Todo marcha bien, no quiero volver Al tiempo de antes perdí tu interés Insensatez, no juegues bebé Mi corazón no aguanta el estrés Volviste a las diez, quisiste después No pasan las horas, no sé ni qué hacer Inmaduras, dime de una vez Son tantas mentiras, me cuesta creer Te cuesta crecer, encuentras placer Lejos de casa, trato de comprender No logro entender, retrocederé Todos mis recuerdos al día de ayer Se vuelve al revés, voy a renacer Seré un hombre nuevo para el amanecer No conseguiré esta lucidez En un par de años te extrañaré No puedo dejar pasar No puedo disimular Algo está mal No puedo negar No quiero controlar No paro de buscar No puedo explicar Incondicionar Tu amor tan real No hay otro lugar No hay otro lugar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!